Y los directivos de ese centro comercial informaron que para la primera semana esperan 20.000 visitantes y que las ventas anuales en el primer año se estiman en 600 millones de soles. Mientras que seguimos viendo la cantidad de visitantes que están esperando fuera del centro comercial para poder entrar contigo. Paolo, has podido conversar con ellos. ¿Qué expectativas de ese nuevo centro comercial en su distrito? Así es, Marisol. Hemos conversado con algunas de las personas que están en los exteriores esperando ingresar todavía a esta hora, ya muy cerca al cierre, que es aproximadamente a las 10 de la noche, como personas que han salido del mall para que nos cuenten un poco su experiencia en esta primera visita. Por ejemplo, acá tenemos a una señora. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. Bienvenida a 24 horas. Usted acaba de salir del mall, ha paseado con su familia, ha realizado sus compras. ¿Qué le ha parecido esta primera vez? Al momento, he llegado a las 4 de la tarde y he ingresado directo, no ha habido tanta cola como está ahorita y todo el ambiente sí está... hay bastante gente de aglomeración, pero igual sí se puede pasear, sí se ha podido divertir, pero lo único que todavía nada más son los juegos para los niños sobre todo. Falta aperturar. Pero ahí todo lo demás sí está. ¿Con quién ha venido usted al mall a pasear? Con mi sobrina, mi hermana y mi cuñada. Ok, ¿usted llegó a qué hora más o menos temprano? Llegué a 4 de la tarde. Llegué a 4 de la tarde, pero ingresé directo, no había cola, nada. Pero en la mañana sí supe que había cola. Pero a la hora que yo llegué, ingresé normal directo. Claro, y usted ya con el transcurrido de las horas, imagino que vio a la gente cómo se iba llegando, se iba hasta que... Recién ahorita que acabo de salir, me acabo de dar cuenta de eso, porque adentro no informaron, pero sí están tomando las medidas necesarias para ver la salida por otro lado, para que no se aglomere en el ingreso. Estamos saliendo por la parte... Eso es importante, evitar la aglomeración a esta hora de la noche, cuando vemos cientos de personas en realidad fuera del centro comercial queriendo entrar, pero vecinos de San Juan de Lurigancho, esperen uno o dos días de repente para poder ingresar y así poder pasearse tranquilamente, ver todas las tiendas, ¿no es cierto? Aprovechar todos estos emprendimientos que hay también de vecinos de San Juan de Lurigancho. Contigo, Paolo. Sí, Marisol, te mencionaba que... Hace unos momentos hay entrevistas precisamente con las personas, los vecinos que han llegado a visitar en este día de inauguración, vamos a escucharlos. Mira, desde acá afuera se ve bonito, estoy viendo cómo entra la gente, cómo todos se divierten, pero yo sigo esperando entrar porque he comprado mi entrada al cine y no puedo entrar. La he comprado por internet, pero ya pues será motivo de verla mañana. Hemos hecho una cola, yo soy de las cinco y media casi, he hecho una colaza y no me han dejado entrar, ¿por qué? Porque se han peleado de adelante y no es dable porque yo vengo con mis niños, con mis nietos, todo para que ven, para ver, ¿no? Una colaza y no es dable que no nos dejen entrar. Dicen que ya no, que no pueden entrar, que eso no está cola. Hay que entender que es por seguridad, es un tema de seguridad para los propios vecinos, ¿no es cierto? Porque el aforo ya está al máximo y en realidad es mejor esperar unos días para poder visitar el mall con total tranquilidad. Gracias Paolo por este último minuto, por darnos a conocer todas estas imágenes y lo que ha sido hoy la inauguración de este primer mall en San Juan de Lurigancho. Bien, por los vecinos de ese distrito. Gracias Paolo. Vamos ahora con otro.